Me encanta tu aroma de mujer Y esa suave caricia que regalas a mi piel Me gusta tu forma de querer Y que cuentes las horas que te quedan pa' volverme a ver Si te veo sonreír, soy el hombre más feliz Y vendería mi alma para que sigas aquí Enamorándome así, solo con una mirada En ese barquito de papel Viajaremos tú y yo A la isla del amor A la isla del amor En ese barquito de papel Viajaremos tú y yo A la isla del amor Puede que no puedas entender Tiertas cosas de este amor Pero ven y bésame Siente con mi beso mi calor Pase lo que pase aquí Te daré mi corazón Mi corazón